¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy Pocoyo está aquí conmigo y le vamos a ayudar a aprender el alfabeto. Así es, él es un niño pequeño pero ya quiere comenzar a hacer las primeras letras. ¿Qué les parece? ¿Ustedes ya saben hacer letras? Bueno, si no lo saben hacer, aquí les vamos a enseñar. ¿Qué les parece si toman asiento y junto con Pocoyo comenzamos la lección? Recuerden que si quieren ser parte del club de Fantastic Gamers, solo deben dejar su nombre en los comentarios. Bien, aquí primero vamos a seleccionar nuestra letra. Aquí nos tocó la letra B. ¿Estás listo Pocoyo para ver cómo se hace la letra B? Bien, comenzamos de arriba hacia abajo. Vamos a seguir la flecha. ¡Eso es! Ahora vamos a hacerle una cabecita. Eso, despacio, aquí, eso, como un semicírculo. Y ahora le hacemos una gran barriga. Eso, un poquito despacio, chicos. Y ahí está. Dibujamos una letra B. ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Te gustó? Bien, ahora vamos con la letra pequeña, ¿sí? Igual, comenzamos de arriba hacia abajo para hacerle la base. Y luego vamos a regresar en un círculo para hacerle una gran barriga. La letra B minúscula solo tiene una bolita. Ahí está. Nos quedó muy bonita, ¿verdad? Bueno, la palabra B puede usarse para escribir bicicleta. ¿Ustedes tienen una bicicleta, chicos? ¿Sí? Bueno, me parece bien que salgan a jugar en bicicleta. Ahora, ¿qué es esto? ¿Vieron? Es algo misterioso. ¿Qué es? ¡Ay! Pues este animalito se llama buey. Muy bien. Vamos a ver qué más podemos descubrir por aquí. Vamos a ver. Quita, quita, quita. ¡Guau! Es un búho. Muy bien. Vamos a ver ahora si podemos conducir nuestra bicicleta. Está muy bien, ¿verdad, chicos? Así es. Todas esas palabras se escriben con V. Muy bien, chicos. Lo están haciendo perfecto. Vamos a ver si podemos regresar a tomar una letra más. Bien, aquí tenemos otra. Vamos a girar a ver cuál nos toca. Una, dos, y fuerte, chicos. Ahí está nuestra ruleta. Ahí cayó la letra K. ¡Guau! Esta es un poco difícil. No hay muchas cosas con la palabra K, pero es una letra muy, muy linda. Bien, comencemos a trazarla. ¿Recuerden? De arriba hacia abajo una línea recta. Luego otra de arriba hacia abajo, ligeramente inclinada. Y finalmente nos vamos hacia abajo. Ahí está nuestra letra K. ¿Qué te parecía, Pocoyo? Es fácil de hacer, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la K pequeña, que no es muy diferente de la K adulta. Solo que aquí es un poco más abajo su trazo. Ahí está. ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Qué tal nos quedó? Bien, ¿verdad? ¡Eso es! Lo hicimos perfecto. Bien, chicos. Ahora que ya trazamos nuestra letra K mayúscula y K minúscula, vamos a ver qué palabras se escriben con K. Aquí tenemos un número uno. Y esto significa que es un kilo. La palabra kilo se escribe con K. Vamos a descubrir qué hay en la charola. ¡Uh! Un rico y delicioso kiwi. ¡Mmm! ¡Yummy! A mí me encanta esta fruta. ¿Y qué será esto? ¿Ustedes lo conocen? ¿Qué es? Un koala. ¡Oh! Y está súper, súper bonito, ¿verdad? Que sí. Parece como un verdadero osito de peluche. Bien, chicos. Estas son las palabras que se escriben con K. Kilo, kiwi y koala. Vamos a ver qué otra letra nos aparece. ¡Listos! Giremos la ruleta. ¡Una, dos, sí! ¡Fuerte, chicos! Vamos a ver qué letra nos sale ahora. ¡Mmm! ¡Detente ya! La H. ¿Listos para el trazo? Ok, vamos a trazar nuestra letra H. Ya saben, hacia abajo. Primero las bases y después hacemos un palito atravesado. Eso para la H mayúscula. Ahora vamos a hacer a la H minúscula. A esta me gusta un poquito más porque tiene una curvatura muy bonita. Vamos a regresarnos por aquí y le hacemos un semicírculo. Como si le fuéramos a hacer una panza. Vamos a descubrir las palabras que se escriben con H. ¿Ustedes saben qué es esto? Esto es un huevo. Vamos a ver qué hay en la charola. ¡Uy, yummy, yummy! Un rico y delicioso helado. A mí en la particular me gusta mucho el de vainilla. ¿A ustedes cuáles les gustan? ¿Y qué es esto, chicos? ¿Ustedes saben lo que es? Sí, es una hoja. Esto es una hoja de árbol. Y la hoja se escribe con H. Bien, repasemos las palabras que se escriben con H. H, huevo, helado y hoja. ¡Mmm! Rico helado, ¿verdad? Uy, la verdad es que ya se me antojó. Yo creo que voy a tener que ir por uno porque si no, me va a salir un enorme grano en la lengua del antojo. Bien, hasta aquí la lección del alfabeto para Pocoyo. Pero vamos a seguir teniendo más lecciones. Aquí les dejo algunas otras recomendaciones y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Adiós!